Ahora sí que sí. Apachay va con Slavos, Cortés va aleatorio y nos vamos con el debut de Apachay en el torneo. Sale la primera partida de Apachay en este torneo. Apachay versus Cortés. Cortés va con Coreano. ¿Qué mapa tocó, Wenlock? Cenotes. Uy, nunca había oído este. ¿Me partieron ya? Y ahí está ya Apachay metiendo, explorando con sus llamas. Usted también está explorando con todas sus llamas. ¿Te viene buena? Muy bien. ¿Te viene buena? Buena, buena partida. Cortés Coreano. ¿Cortés de topes? ¿Cortés de topes? ¿Cortés de topes? si lo ponemos se ve buena esta partida si un pache ahí madre que tal en el papel interesante vamos a ver en la realidad que será el viejo de demon de demon le están agregiendo su jardín Desmonando arrancando De su inquilino De Brasil Esa es el diálogo, si Cortés Cortés le gana por uno, eh Cortés, si Cortés, si Cortés, si Cortés 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 Vamos a ver que más tienen. No va a poder despedir la borra. Ahora no me quiere prender. Por ahora todo tranquilo, pero Apache había dejado un ratico sin producir y por ahora le cogió la ventaja. Voy a dejar que espere un poco. 18 al 10, ¿no? Sí. ¿En cuánto está de feudal Cortés ya? En 21. 22. ¿Y Apache cómo está? Apache... No, Apache. Apache va a pasar con 25. Más casaña. Ah, el corte va a torres. Va a torres y va a coger piedra y mando unos para hacer las torres. Ah, te va a estar muy bueno. Va a meter torres coreanas. Mira, Cortés. Ya está llegando. Tiene el loro. Hmm. ¿Se volvió? Ya está llegando. Tiene el loro. Apache no hay nada. No, no logra ver Apache ahí. No, no alcanza a ver. No alcanza a ver ahí. Uy, es que esa torre es perfecta. Le quita de todo. Le quita, le bloquea madera, le bloquea comida y le bloquea oro. Y... ¿Cortel logra ver eso? Sí. Ya lo levantó. Y más encima los tiene encerrados. Mira. Cuidado ahí. Le mata al bordo. Lo saca de ahí, va a matar a los de la madera. Uy, le deja grabar. Buen golpe, corté. Está toda una máquina. Mira todo Apache, mira a los aldeanos que tiene ahí parado. Así pensaba el Grush, pero... Uff. Bueno, está bastante defensiva ya. No, ya le está metiendo la otra torre, mira. Todavía en milicia, todavía no mete hombres de armas. Perdió un... Ah, y ya pasaron hombres de armas. Le mató un aldeano ya. Va a caer ahora en el... ... ... ... Hay un aldeano. ... ... ... ... ... ... ... Ah... Ah... Pochita me va a coger pie... ¡Hijo! ¡Me toca mucho dinero! ¡Está mal! ¿Cómo? Eso... lo reubicó, me da nada... Mira, Cortés ahí... ...bloqueándose para que... ...levantar la torre... ...lo levantar la torre... ...hacerlo dar la vuelta... ...pero voy a levantar esa torre... ...y con esa torre arriba se le va a poner muy difícil... ...el mapa abierto es la especialidad de Cortés... ...le levantó la torre... ...y tiene piedra suficiente para la siguiente... ...Apachay por su lado está súper debilitado en recursos... ...muy débil... ...28 de población a Apachay... ...cuánto tiene... ...Cortés... ...Cortés tiene... ...25... ...ya mira... ...le va a matar otro aldeano ahí... ...uy... ...se lo alcanzó a sacar... ...le levantó... ...le levantó una torre defensiva a Apachay... ...le levantó una torre defensiva... ...ahí... ...mira... ...esas torres coreanas... ...esas torres coreanas... ...mientras tanto Apachay... ...está metiendo... ...establo... ...seguramente le va a mandar... ...escado a la base... ...de Cortés... ...Cortés tiene... ...tiene lancero ahí... ...un lancero cuidando su base... ...esperando que lleguen los Scouts... ...y van a levantar la segunda torre... ...ya Cortés ahí... ...gastando recursos como locos... ...en la reparación de las torres... ...y... ...le levanta la torre... ...y... ...y... ...no Apachay... ...está matando... ...los hombres de armas... ...sí... ...mira, mira, mira... ...se encontraron ahí... ...se encontraron... ...se los vio... ...no se los vio... ...no se dio cuenta Apachay... ...ahí sí... ...volvieron... ...volvieron ahí... ...vienen a matarle los... ...mira Cortés... ...mira Cortés... ...mira Cortés... ...como se igualea Cortés... ...mira... ...jajaja... ...uuy... ...la baile... ...la profesión... ...de los ustedes... ...máxima... ...vinía... ...se arranca con el aldeano... ...Apachay sigue... ...metiendo torres defensivas... ...le va a matar... ...a esos aldeanos... ...que los va a bajar... ...mira, mira... ...ese aldeano ahí... ...metiendo otra torre... ...y Apachay todavía no saca... ...caballería... ...ahí yo pensé que iba a sacar... ...ahora está sacando... ...es la madama... ...asuno y maté la aldeana... ...sí... ...necesitas a mejor Apachay... ...de la barrería... ...y listo... ...pero no la... ...no se le ocurre... ...meterla... ...están gastando... ...los dos están gastando... ...recursos en la reparación... ...mira, llega ahí... ...Apachay... ...Cortez llegó ahí... ...a destruirle la empareza... ...y... ...le va a matar... ...el aldeano... ...le para la torre ahí... ...linda partida... ...ah... ...bueno... ...cuánta población tiene... ...Cortez... ...Cortez... ...tiene 34... ...encazar... ...34 y encazar... ...37 tiene Apachay... ...va a caer una torre... ...ah... ...va a caer esa torre de Cortez... ...no... ...pero no... ...se están gastando... ...recursos ahí... ...cruzados... ...y yo pensé que Apachay... ... iba a mandar... ...caballería... ...pero no... ...no ha mandado... ...apachay no toma oro... ...eh... ...no está tomando oro... ...no... ...y no tiene... ...tiene 20 de oro... ...no tiene nada más... ...pero mira... ...los Scouts... ...están llegando los Scouts... ...a la base... ...de... ...de... ...de Cortez... ...pero está veniendo bien... ...torres... ...y... ...lanceros... ...sí... ...se los repelieron hasta aquí... ...se quedó encasado Apachay en 40... ...ah... 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 Si, estoy ok, voy a imprimir una de prueba Con toda Cortés sigue sin rodar Y mira a Pachey se fue a dar la vuelta con los escabos y se le va a dejar caer a la madera que tiene rana Cortés Y ahí Cortés full torres Uy le botó una torre Le botó una torre porque se le acabó el oro para seguir repagando y a Pachey no Ahora recién va a mandar aldeanos al oro Creo que se demoró demasiado Se demoró mucho ¿Cuándo está de recursos Cortés? Cortés Cortés Tiene casi 300 de alimento y... Es bueno, está casi al límite El demás está al límite Defende ahora Mira Se queda encasado de nuevo a Pachey en 50 Y esa torre se la va a levantar ahí más cerca Mira a Pachey arriba le está revidiendo, le está matando aldeanos Una leana muerto Un aleán muerto Nooo Viene el aleán muerto Nooo Nooo Cabele han muerto Nooo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y no renuncia a la torre mira y lo hicieron volverse ojo que Cortel le esta sacando el oro principal a Pecheia te diste cuenta? si, tres aldeanos oh están es que a Pecheia se va a hacer caer a Castillo si, a Pecheia esta en 600 y en 260 y le mató los lanceros pero perdió varios scouts sigue sacando lanceros por ese lado Cortes y a Pecheia todavía no le mete el más uno a las torres creo que esa ha sido la gran desventaja que ha tenido con sus torres porque podría haberlo dado a Venti pero sin el más uno mira le esta entrando al oro le viene a entrar al oro a Pecheia y Pecheia a Castillo eh ahí llegó Parry si si ehm no le va a hacer daño con eso escribele a Parry para que para que entre contigo suena 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 a suena el daño le hace ¿te creíste, Parry? no me ha dicho nada ahí está ¿cortes todavía no pasa, Castillo? no, pero está cerca no, esto lo tiene ganado ya pasó parte de Castillo si, ya pico no, ya pico Ahí si es... si es... Apache no va a dejar que le tomen su gorro No, ahí si le está metiendo la gorra Pero tienen que meterle más uno, son coreanas tienen... ¿A vos ya le hiciste a Parry? ¿Te dijo que sí? Sí, me dijo que sí, por favor le... ¿Cómo? ¿Vos le hiciste algo? No, yo solo lo saludé También ella se metió al HD Bueno... Ahora entró el Definitive Ufff... Cortés piensa meter un castillo ¿Cortés? Y naja colina, me imagino Sí, sí, lo más probable No Está sacando caballería Apache ahí, para enviar a Ría Mira el ataque que trae Mira el ataque que trae ahí Cortés Para proteger el castillo Para proteger el castillo Ya está metiendo el castillo Cortés aquí Lo hizo bastante traje Apache está acumulando ahí caballería Caballería No ha sacado seguido a Pachay No ha sacado seguido a Pachay Es el lado y no ha sacado seguido todavía Ahí está, ahí está metiendo su Tierra de Maquinaria Full piedra Pachay, mira está sacando piedra Está prácticamente con... Está prácticamente con... Está con trece... Tantero Ya levanta el castillo... Cortés Y... Se viene Cortés al ataque Mientras tanto... Cortés está... Ninguno de los dos mete segundo centro urbano, eh Cortés no lo mete porque tampoco le da todo ahí a los recursos Están a un solo centro urbano Y mira Cortés se dio la vuelta por detrás de la reliquia Viene para entrar... ¿Viste? Viene entrando Cortés Viene entrando Cortés Sabe a Pachay que ya viene ahí Mueve un poco su caballería Está sacando... Parece que hay un mangonel que le puede dar duro en sí Se arrancó... Cortés se va... Metiendo Tierra de Maquinaria de Asedio Cortés ahí al frente de la... De Apachay... No le da opciones... Ha de poder salir a buscarlo... Ni nada... Lo tiene ahogado completamente El bello ha hecho... El bello ha hecho... Una catapulta... Cortés... Sí... Barra con el fredor también por ahí... Sí... Y está por el otro lado también... Y mira... Le está matando a los aldeanos de la madera... Se instaló en la colina... Mira... Le lleva a cuatro aldeanos muertos ya... No se ha... Me da la impresión de que no se ha dado cuenta... A Pachay que le está matando a aldeanos ahí arriba... Metiendo segundo centro urbano ahí a Apachay... Y va recibiendo catapultazos ahí de frente... Me da la impresión de que Apachay está... Ahora va a empezar a ir a... Pensé que iba a buscar Imperial... Pero no... Le falta oro... Le falta mucho oro... Va a tirar un castillo parece... Con tanta piedra que escogí... Sí... Está con... Está sacando 18... Tiene 18... Mineros en piedra... Ya está listo para... Ya está listo para el castillo... ¿Dónde lo va a poner? ¿Dónde va a meter ese castillo? Es cuando se va a pegar... Oh... La norma se encuentra, aldeanos ahí... Ay, 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 ay... Se viene... Mira... A todos los mangones... ¡Ay! ¡Ya voy a la caballería! ¡No voy a hacer la tarta! ¡No! 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 ¡No lo logró levantarse! ¡No! Y entró por el otro lado. ¡Oh! ¡Y le dio a los arqueros de abajo! ¡Lo tenemos muy bien herido! ¡Sí! ¡Se la dio de lleno! Recordemos que Apache es el lado. Así que tiene igual... Tiene muy barata el asedio. Pero... Si no logra defender ese oro... ...que yo pensé que iban a poner un castillo ahí para defender ese oro. ¡No! Apache tiene la con... ...se conoce que está demasiado mal. Los granjeros, la madera... ...ahí está parro entrando. ¿Le escribiste que es jugada contigo? ¡Sí! Tiene que proteger a Apache ese... ese oro porque es el único que le queda. Y Cortés, mira qué anda haciendo con su ejército por acá arriba. ¿Lo viste? ¿Para dónde está mandando el ejército? Mira al lado del lago arriba. Se había equivocado este loco. Mira, se dio cuenta y lo trae de vuelta. No, no. Uy, pero Cortés... No, este castillo no va a ir. Ahí no. Y lo seguimos mandando. No, Cortés... ...viene mejor economía. No, no. Ya está ahí. Ya está ahí. Ahí viene. Ahí viene. Le bajó uno. ¿Alcanzo o no alcanzo esto? Perdón, ya no alcanzo. Ahí viene el GG. Yo creo que con esto es GG. Mira cómo repare ese man con él, ya cayó. GG. Uy, yo he estado avanzando a Imperial. Uy, es que el puntaje es suficiente. ¿Cortés está pasando a Imperial o no? GG. Sí. Acaba de ganar Cortés su segunda partida a Apache. Y... Vemos ahí... Lo dejó bien... Bien knockout. Partidaza de Cortés que gana su segunda partida y se queda como líder de su grupo con 6 puntos. Mientras que Apache debuta con una derrota. Ahora se viene One Locks Parry y después seguimos con otras partidas. Otras partidas. No irás a comer. Tengo. 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 Tengo.